Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, en la primera década del siglo pasado, México vivía el auge del desarrollo por la promoción porfirista de los bienes de la nación. Por un lado, estaba el crecimiento de la red ferroviaria y proliferación de empresas extranjeras que tenían intereses ambiciosos para la explotación de minerales y petróleo. Y por otro lado, un país hambriento y despolitizado de los acontecimientos del siglo XIX, cooptado por la miseria y el analfabetismo. Grandes extensiones de tierra estaban en manos de unos cuantos. Y el abuso de esta situación, que oprimía severamente a los campesinos, fue uno de los factores que condujeron al movimiento armado, encabezado por don Francisco I. Madero, ampliamente conocido como la Revolución Mexicana, pero que en Morena identificamos como la Tercera Transformación. Ese movimiento armado, que duró al menos cinco años, fue la consecuencia de un gobierno dictatorial de más de 30 años. Solo un levantamiento provocado por el descontento social fue la causa que condujo al país al cambio que se requería para dejar en el olvido el atraso social. Hoy conmemoramos 108 años del inicio de esta revolución. Un reclamo de la sociedad mexicana que tuvo como resultado avances en materia de trabajo, en seguridad social y para establecer principios que perseguían evitar que el poder continuara en manos de unos cuantos. Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, entre muchos otros, lucharon para alcanzar esos ideales y culminar ese movimiento armado con una nueva constitución política, con el antecedente inmediato de tres preceptos fundamentales. Sufragio efectivo no reelección, la tierra es de quien la trabaja y el municipio libre. Tres principios que los gobiernos ineptos, ignorantes, abusivos y corruptos degradaron en el periodo comprendido entre 1920 a 2018. Las tierras de los pueblos de México están siendo explotadas por los extranjeros que obtienen beneficios para llevárselos a sus países. De igual manera, nuestros recursos naturales, como el petróleo y los minerales, están pasando nuevamente a manos privadas. El municipio libre no tiene ya el principio de libertad soberana, sino que lo han interpretado como libre para manejarlo a su antojo, restringiendo su autonomía, economía y de poder de decisión. Los gobernantes, en muchos de los casos, son autoritarios e impositivos. Compañeras y compañeros diputados, estamos a diez días de iniciar la Cuarta Transformación. Es un proceso que diferencia de las tres transformaciones anteriores. No fue necesario un levantamiento armado. El único levantamiento que hubo fue la movilización social para defender en las urnas el voto popular. En esta legislatura, promovemos que la discusión y el debate sí sean reales. Los acuerdos de la mayoría deben tomar en cuenta las propuestas de los partidos minoritarios, de los legisladores independientes y de los diputados sin partido. Hoy, conmemoramos los principios de la Revolución Mexicana y en Morena, haremos lo necesario para retornar a los principios de la democracia, las demandas que dieron como resultado la Constitución de 1917. A 108 años del inicio de aquella cruenta guerra, promovemos la democracia participativa, el respeto por los derechos humanos y el pleno ejercicio de las libertades, porque todos, hombres y mujeres, aspiramos a vivir en un México en paz y con justa justicia social. Muchas gracias.